este webinar científica en el marco del mini confederal virtual bonaerense agradecemos a todos su participación y avaliada por el apoyo a todas las actividades científicas de nuestra federación en el día de hoy tenemos el placer de tener a dos distinguidos disertantes expresidente de nuestra federación y también de la sociedad de cardiología de la plata en la primera disertación estará a cargo del doctor ricardo rondelos miembro mérito de la federación argentina de cardiología jefe de servicios de imágenes cardiovasculares del igua pero médica en corte de cardiología director del instituto de cardiología de la plata fundador y director de la maestría de imágenes en cardiología de la universidad nacional de la plata presentará prótesis biológicas abórticas solución de los problemas o nuevos problemas en solución la segunda disertación estará a cargo del doctor por el caminetti expresidente de la federación argentina cardiología doctor de medicina jefe del área de cardiología del hospital italiano de la plata está de medicina nuclear y en la tomografía del hospital italiano de la plata y docente de la carrera especialista en cardiología de la universidad nacional de la plata nos hablará de las imágenes nucleares en la evaluación de la sincronía cardíaca al finalizar contaremos con un panel de expertos y también vamos a revisar el chat para todas las preguntas que sean necesarias vamos a dar a comienzo doctor ronderos gracias pablo por la invitación un gusto muy grande me escuchan bien perfecto un gusto muy grande encontrarnos por esta vía aunque sería mucho más lindo darnos un abrazo como muchas veces hacemos en estas reuniones de la región pero encontrarme con todos ustedes la verdad que es un gran gusto y además un honor que me permitan compartir con ustedes esta experiencia yo no tengo ningún conflicto de intereses en relación a esta presentación pero si tengo conflicto con el tema que tiene la presentación ustedes dirán por qué hemos puesto el foco en estos cuatro o cinco últimos años en analizar este problema y básicamente porque ya desde hace varios años las prótesis biológicas tanto para posición aórtica como posición mitral pero voy a hablar básicamente la posición aórtica mi presentación de hoy aparecieron como una gran solución para disminuir la morbilidad que tenían los reemplazos valvulares con válvulas mecánicas que requerían una anticoagulación importante y sostenida durante toda la vida lo que sucede que al mismo lado que en contra de esta mejoría aparente en la morbilidad y en los trastornos que producía la anticoagulación las prótesis biológicas aunque han ido mejorando en el correr de estos últimos 30 años todavía hoy y a eso me voy a referir no a las prótesis biológicas como concepto a futuro sino con lo que sucede hoy todavía dejan dudas y bastantes dudas con respecto a su durabilidad sin embargo las guías y la tendencia en todo el mundo es empezar a colocar cada vez más válvulas biológicas y edades menores en pacientes más jóvenes estos datos que voy a compartir con ustedes en new england journal of medicine de 2017 muestra sobre 10.000 pacientes en el estado de california como desde el 2001 hasta el 2013 hay una reducción significativa del implante de válvulas mecánicas en posición aórtica y un aumento importante del implante de válvulas biológicas en contraposición en el gráfico de la derecha ustedes van a ver arriba en los pacientes en 40 45 y 54 años la línea roja marca que a partir de los 6 o 7 años empiece a haber un exceso de mortalidad en los pacientes que tienen válvulas biológicas respuesta a lo que tienen válvulas mecánicas sin embargo en el gráfico de abajo se ve que en los mayores de 55 años y hasta 65 años ese exceso de mortalidad empieza a aparecer a los 15 años datos como estos son los que sostienen el concepto que las guías ponen de permitir el implante de válvulas biológicas en pacientes cada vez más jóvenes sin embargo algo que yo aprendí ya hace muchos años cuando trabajaba en el hospital san juan de dios y teníamos la necesidad de poner lo que teníamos y no poder elegir las prótesis en profundidad es que las prótesis biológicas tienen un área efectiva de flujo mucho menor que las prótesis mecánicas del mismo tamaño y ustedes miren esta tabla que es tomada de la literatura de las recomendaciones de la sociedad americana de topografía publicadas en el año 2009 y luego repetidas en el 2016 van a ver que cualquier marca de prótesis biológica en números entre el 19 y el 25 tienen áreas efectivas de flujo que hasta el número 23 no exceden nunca de 1.5 centímetros cuadrados pero lo que es más interesante tiene una variabilidad en la misma prótesis del mismo fabricante en la misma medida de más menos hasta 0 5 centímetros cuadrados mientras que las prótesis mecánicas tienen un perfil hemodinámico mucho mejor en el cuadro recuadrado en rojo ustedes ven que si tomamos entre las 19 y las 23 y tomamos un desvío estándar por encima y por debajo de la media el orificio efectivo de flujo de esas prótesis va de 0 7 a 1.5 los mismos tamaños en mecánicas van de 1.3 a 2.3 sin embargo lo que se tiene en cuenta habitualmente para elegir una prótesis al momento del implante es esta tabla de referencia de valores normales publicada por pibarotti dummes nilenhart en el 2006 donde de nuevo volvemos a ver que los tamaños son pequeños 1.3 para una 21 1.5 para una 23 de las más grandes que son las perimount y 1.10 para una 19 y aún las stainless con 1.5 las más grandes estos valores que se utilizan son valores medianos sin tener en cuenta los desvíos estándar alrededor de la media y esto no es menor porque en la argentina tenemos gente grande de tamaño la superficie corporal promedio van a ver que está cerca de 1.8 metros cuadrados y a medida que la superficie corporal aumenta el volumen minuto también aumenta por lo tanto el orificio valvular efectivo tiene que ser mayor si nosotros a un paciente de una superficie corporal importante le ponemos un orificio pequeño lo que va a suceder es que va a haber una falta de coherencia un mismatch entre el tamaño del paciente y el tamaño de la prótesis y qué significa esto esto significa que si yo quiero que una prótesis funcione bien tengo que tener un área efectiva de flujo mayor de un centímetro cuadrado por metro cuadrado si yo tengo menos de 0.65 centímetros cuadrados por metro cuadrado en una válvula aórtica estoy diciendo que tengo una estenosis aórtica severa entonces porque voy a dejar ese tamaño en una prótesis que reemplazo y entre medio de 0.65 y 1 o 0.85 lo que tengo es un mismatch moderado entonces el mismatch puede ser insignificante puede ser severo puede ser moderado y lo que tenemos que precisar realmente en nuestra casuística en nuestro trabajo de todos los días es cuál es la verdadera prevalencia del mismatch sobre todo el severo y el moderado con la relación que esto tenga en las disfunciones protésicas o de generaciones protésicas futuras y ver si esto tiene impacto en la mortalidad esto también tiene relación o podría tener relación con la prevalencia de trombosis y panus de forma subclínica qué relación tiene esto con el impacto de futuras disfunciones por otro lado muchas de las justificaciones por las cuales se dice que las válvulas biológicas son útiles es porque se dice que no es necesaria la reoperación aquí de qué hablamos cuando hablamos de necesidad de reoperación y cuál es la incidencia de trombosis en prótesis biológicas nuevas como por ejemplo las percutáneas lo que nos lleva a una pregunta que también tenemos que precisar es si hay que anticoagular a la bioprótesis o no y en el caso de que tengamos que hacerlo cuánto tiempo empecemos por los primeros puntos que es la prevalencia del mismatch en impacto en la mortalidad estos son datos de 60.000 pacientes en eeuu es la base de los cirujanos torácicos de los eeuu publicada en 2018 y fíjense que a partir del año 2004 hasta el 2014 hay un descenso del mismatch reportado lo que está en gris y lo que está en negro son los mismatch moderados y severos y fíjense que a pesar del descenso en 2014 había un 50 por ciento de pacientes con mismatch moderado más los que tenían severo es decir más de la mitad de los pacientes tenían mismatch porque ha ido disminuyendo este problema porque progresivamente desde 2007 hay una válvula que la perima un magna que tiene un perfil hemodinámico mejor y al utilizarla la cantidad de mismatch severo fue disminuyendo pero esto es importante mirarlo en el contexto de qué tamaño de válvula hablamos cuando hablamos de la válvula órtica en esta base de datos de los cirujanos los mismatch moderados y severos en celeste y en azul aparecen en su gran mayoría en las proteas como es lógico más pequeñas 19 21 y 23 abajo a la derecha en el cuadro en negro están los datos del icva que yo debía comentar dentro de un rato y fíjense que lo que está en azul que es el mismatch severo es muy importante en su prevalencia en las 19 21 y 23 y recién después de las 25 empieza a bajar como importante esto impacta en la sobrevida si estos son datos sin ajustar y estos son datos ajustados a distintas variables y fíjense como a partir de los tres años se empieza a ver una diferencia significativa en la sobrevida de los pacientes con mismatch severo respecto a los que no tienen mismatch y lo que es más importante en el gráfico de abajo a partir de los tres años la probabilidad de tener que reemplazar nuevamente la válvula es significativa y a partir de los tres años y de los cinco años también impacta en la necesidad de reparar pacientes con mismatch moderado no sólo los severos estos son datos de china es el otro extremo del mundo es casi 900 pacientes fíjense que la superficie corporal de los chinos es más chico 1.6 más menos 0 17 y la incidencia de mismatch fue el 15% tomando el total de las válvulas incluyendo las mecánicas cuáles fueron los predictores de mismatch en esta población en china y básicamente que fueran mujeres porque las mujeres tienen una superficie corporal un anillo protésico un anillo valvular más pequeño tienen una superficie corporal más grande y el hecho de usar una bioprótesis esto impactó en la mortalidad la mortalidad de los que tenían mismatch versus los que no tenían mismatch si bien fue baja fue cuatro veces más alto dos contra 0 5 y qué fue lo que predijo en la mortalidad estos pacientes a 30 días por supuesto la fracción de eyección cuanto más baja mayor mortalidad pero en la mismo nivel de significancia la presencia de un mismatch si miramos en la literatura algunos meta análisis interesantes arriba van a ver mismatch contra no mismatch la importancia o el riesgo relativo de tener muerte muerte no difunción es significativa y es más significativa todavía cuando comparamos mismatch severo contra no mismatch de manera tal que conocer la prevalencia que nos pasa todos los días es importante y esto fue lo que a nosotros nos movilizó en el licua empezar a revisar este tema sobre 17 años tuvimos 876 prótesis aórticas muy parecido al dato del trabajo chino y en ese en esa cohorte hubo un 20,6 por ciento de mismatch ahora fue 20,6 por ciento considerando el total de las prótesis las mecánicas y las biológicas si nosotros miramos sólo las biológicas como ven esta torta de aquí el 40 por ciento de los pacientes tuvieron mismatch severo y el 35 mismatch moderado porque porque básicamente pusimos en su mayoría 19 a 23 y el tamaño medio de la superficie corporal de nuestros pacientes fue 1.84 20 0 20 perdón 20 centímetros cuadrados más grandes en los chinos y parecido a lo que sucede en los estados unidos nosotros seguimos estos pacientes en una mediana de 37 meses es decir tres años y lo que encontramos fue que el mismatch severo fue un predictor independiente muy potente de la presencia de difunción protésica a los tres años de degeneración y de paro no así para trombo porque aparentemente el número no fue lo suficientemente alto y ahora van a ver por qué cuando analizamos si el mismatch en un predictor independiente de cualquier difunción el otro rey de decir la posibilidad aumentaba 18 veces frente a un paciente que no tenía misma de manera que tenemos que saber diagnosticar esto tenemos que saber si esto está o no está y para eso es muy útil volver a las guías de la sociedad americana de eco en la que tuve el gusto de participar publicadas en el 2009 donde se basa en un algoritmo que parte de la velocidad a través de la prótesis tenemos más de tres metros de flujo de velocidad de flujo a través de la prótesis tenemos que mirar el índice doble es decir la relación entre la velocidad en el tracto de salida y la velocidad a través de la prótesis si va entre 0 25 a 0 29 y ni qué decir si está por debajo de 0 25 hay que mirar el flujo si el flujo tiene un tiempo al pico más de 100 milisegundos esa prótesis tiene estenosis ahora si no tiene verdaderamente un tiempo al pico aumentado es decir es menos de 100 milisegundos lo que puede estar sucediendo que tenga sólo un mismatch y para eso es muy importante calcular el orificio efectivo de flujo de la misma manera que lo hacemos cuando tenemos una válvula nativa si el orificio efectivo de flujo con esos parámetros de velocidad corresponden a los esperados para la prótesis colocada ahí estamos frente a un mismatch sabiendo esto la pregunta es es confiable el eco para demostrar esto digamos es confiable la medida del orificio efectivo de flujo con eco para demostrar esto bueno se ha cuestionado la ecuación de la continuidad porque se habla de que el tracto de salida del ventrículo izquierdo no es circular cuando nosotros ponemos una prótesis la prótesis lo transforma en circular de manera que si nosotros medimos de borde a borde el anillo protésico y tenemos como referencia cuál es el número de prótesis que se colocó ese problema se resuelve hace muy poquito el doctor franklin cuevas hizo su tesis de maestría que todavía está para ser defendida por eso no lo hemos publicado comparándose él de manera ciega con 20 operadores en el instituto cardiovascular de buenos aires tomando las mismas imágenes y midiendo nuevamente el área efectiva de flujo y la correlación entre él y los 20 operadores fue de 0.95 con una dispersión en los datos muy pero muy acotada sin embargo cuando él trató de comparar con los valores de referencia que usaban los cirujanos para elegir las prótesis la correlación existe pero hay una gran dispersión porque porque no se toman los desvíos estándar esto que voy a mostrarles una licencia que no es correcta estadísticamente pero ajustamos en el en la tesis del doctor cuevas los valores dispersos restando o sumando un desvío estándar y fíjense que nuevamente la correlación con la medida es de casi 0.94 esto quiere decir que tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que tenerlo en el día a día miren este paciente 70 años estenosis abórtica severa con insuficiencia moderada clase funcional 2 por disnea fracción dirección del vehículo conservada un reemplazo barbular aórtico aislado se le pone una bioprótesis anchur 23 a un hombre con una superficie corporal de 2.2 metros cuadrados esta es la prótesis que le colocamos y esto es lo que la prótesis debería tener de acuerdo a los datos de la hace un orificio efectivo de flujo indexado esperado entre 0 45 y 1 de manera que dependía de la suerte de la prótesis que le había tocado si va a tener mismas o no con esos gradientes que están abajo este señor no se hizo el estudio con nosotros después del implante y volvió a los dos años para un control perfectamente asintomático con una valores de gradiente entre 38 y 21 milímetros de mercurio para máximo y medio cuando calculamos el índice doppler y el orificio efectivo de flujo el índice nos daba 0.25 centímetros cuadrados por metro cuadrado y el índice doppler 0.17 con un tiempo al pico de más de 100 claramente este paciente tenía un mismatch y seguramente algo más pero como estaba asintomático siguió su vida y tres años después volvió ahora sí con clase funcional 2.3 por disnea el eco que están viendo de este lado con la severa difusión del ventrículo izquierdo un gradiente pico de 113 milímetros de mercurio lo cual nos llevó a hacer un eco transesofágico para ver qué estaba pasando y lo que estaba pasando es que a veces no podemos ver claramente cómo son las cosas si ustedes miran el eco 2 de acá van a ver en el borde interno del anillo la presencia de una sombra que claramente en el 3d se ve como que reduce el orificio efectivo de flujo por debajo del anillo que tiene una forma en este caso elíptica lo que si lo llevamos a tomografía permite verlo con bastante claridad se debe a la presencia de esa cantidad de sustancia por debajo del anillo estamos cortando desde la base hasta la punta de los soportes que tenía una densidad de 200 unidades hanfield lo cual nos permitió diagnosticar la ausencia de trombo la presencia de panus el paciente fue a cirugía y lo que tenía este panus con una leve degeneración de las valvas de la proteína tiene efecto y esto es sobre nuestros 225 pacientes el trabajo está todavía en revisión en jack por suerte que compara a los pacientes con mismatch severo en negro los pacientes sin mismatch aquí arriba y los pacientes con mismatch moderado y fíjense como el orificio efectivo de flujo va descendiendo en todas las cortes pero en los moderados luego de los tres años de seguimiento empieza a ser prácticamente igual que los severos el gradiente medio se comporta exactamente igual pero lo que es más importante aunque la fracción de eyección no se deteriora la masa miocárdica en los mismatch severos no retrograda como suceden los que no tienen mismatch y el espesor septal en los mismatch moderados empieza a aumentar quiere decir que no hay solamente efectos sobre la mortalidad sino también en efecto modinámico importante si nosotros consideramos el valor predictivo del mismatch que el cirujano calculó cuando decidió la prótesis si hay mismatch en esa elección inicial hay casi tres veces más probabilidades de generación prótesica en tres años si en cambio lo medimos con el eco a los 60 días el mismo para los mismos pacientes el riesgo aumenta 10 veces quiere decir que lo que encontremos con el eco tiene mayor valor de predicción que lo que predijo la tabla con la que eligió el cirujano 5.5 para los moderados y casi 16 veces más probabilidad de tener degeneración a los tres años o cinco años cuando el mismatch es severo y lo que es interesante si miramos estas curvas actuariales teniendo en cuenta cuántos pacientes tienen prótesis que funcionan bien a los cuatro años los que no tienen mismatch en la curva de arriba en celeste prácticamente el 80% está sin problemas mientras que los que tienen mismatch severo a partir de los 12 meses tienen una incidencia de disfunción de algún grado de casi el 50% los moderados fíjense que se van uniendo a los severos pasados los tres años esto tiene que ver con otro problema que es la trombosis subclínica de las valvas esto los investigadores del resolvi del savory hace unos años revisaron de manera sistemática con tomografía porque así era el protocolo de investigación a una corte de pacientes con prótesis biológicas en posición aórtica quirúrgicas y se encontraron que había 106 pacientes que tenían trastornos de movilidad por la presencia del trojo esos 100 pacientes 68 no se anticoagularon y 31 si los que no se anticoagularon comparados con lo que se anticoagularon cuando fueron revisados tres meses después mostraban gran diferencia los no anticoagulados casi todos mantenían el problema de motilidad de las valvas mientras que todos los que se habían anticoagulado habían mejorado anormal la movilidad parietal significa que la trombosis también es un problema viene este paciente 67 años también una sanchud 23 asintomático un área superficie corporal de 2 15 metros cuadrados un año después del reemplazo valvular aórtico viene a contra el asintomático y tiene 44 de gradiente medio existen en esta nocia aórtica severa por protocolo nosotros lo mandamos a hacer una tomografía en la tomografía aparece esa sombra que esta vez tiene una densidad mucho menor que está en 40 unidades hanfi lo cual nos habla de un trombo y no de una fibrosis lo anticoagulamos con acumarol tres meses el gradiente medio bajó a 18 y lo devolvimos a su médico de cabecera que creyó que el problema estaba resuelto porque tenía una biológica y tres meses después cuando lo envió a control otra vez teníamos 30 de gradiente medio quiere decir que no solamente son frecuentes las trombosis sino que cuando las tratamos nos condena aparentemente a mantener la anticoagulación esto no es nuevo fíjense este trabajo del 2012 donde hablan de la incidencia de trombosis temprana en prótesis porcinas y donde dicen que no es insignificante y que reconocerlo precozmente mejora el pronóstico y evita la reoperación que dicen las guías de todo esto la que dicen muy poco como indicación 1 lo único que nos están diciendo es que la anticoagulación oral es cuando hace falta alguna otra razón de anticoagulación en cambio como 2a hablan de bajas dosis de aspirina y solamente anticoagulación oral ser considerado como indicación 2b en algunos pacientes que tienen bioproteas estos pacientes cuando se detecta la trombosis deben ser anticoagulados tal cual lo hicimos eso sí es una indicación 1 pero la pregunta es que no dice hasta cuándo por otro lado cuando nosotros decidimos en el mirar en lugar de las guías europeas las guías americanas el problema es exactamente el mismo tampoco nos dice hasta cuál y la tomografía ayuda un montón este trabajo es uno de los tantos que en la literatura pero fíjense como mirando la densidad de los hallazgos en tomografía se puede separar claramente el pano del trombo y esto es lo que nosotros venimos usando en el igba de manera sistemática hace cuatro años donde llamamos trombo a todo lo que tiene entre 20 y 70 unidades hanfield lo que tiene más de 140 panos cuando estamos entre 70 y 140 lo cual es bastante frecuente hay partes con 70 partes con 100 hablamos de trombo más panos y llamamos de generación o a la ruptura o la presencia de calificación de las valvas y de la estructura llevamos en este momento 73 pacientes en forma prospectiva les muestro los resultados de los primeros 55 y fíjense que cuando encontramos trombos los pacientes tienen menos de un año del implante los 159 días de mediana cuando encontramos panos estamos casi a cinco o seis años del implante y lo que es interesante cuando hay entre trombo y panos o ambas cosas combinadas estamos en tres años siempre el número tres tres años y esto no es menor porque nosotros con esto elaboramos una hipótesis que yo presenté hace tres años en el american college donde dijimos que bueno si había trombosis subclínica no lo anticoagulábamos la trombosis se organizaba y esto llevaba a tener panos si nosotros detectábamos la trombosis y anticoagulábamos y dejábamos la anticoagulación en paciente permanecía anticoagulado bueno pero por eso no le habíamos puesto una mecánica en cambio si se lo sacábamos se volvía a trombosar de manera subclínica y de ahí vamos al pan afortunadamente otros piensan como nosotros hace dos años doris planteó para las válvulas percutáneas un esquema parecido que la trombosis subclínica podría ser el calón de aquiles para la degeneración y la ruptura de las prótesis percutáneas y acuérdense que el gran desafío hoy es saber cuál es la durabilidad de estas prótesis percutáneas con lo cual el hecho de tener este problema resuelto nos mejoraría la indicación y ampliaría la indicación nosotros usamos este algoritmo en el cual decimos que si un paciente recibe una prótesis mecánica ya sea por cirugía o por percutánea tenemos que hacerle un control ecotranstorácico dentro de los primeros 60 días si el paciente tiene alto riesgo para tener complicaciones y a qué le llamamos alto riesgo que sea una válvula nativa muy severamente calcificada que no se haya anticoagulado que tenga bajo volumen minuto o que tenga trombofilis sobre todo si tiene mismatch le repetimos un et al mes y luego hacemos a los tres o seis meses si todo se mantiene bien seguimos al año y cada vez que aumentan los gradientes lo llevamos hoy más que a transesofágico a tomografía porque si no hay evidencia de trombosis opanus lo seguimos de cerca por la degeneración y si lo hay los anticoagulamos y generalmente los dejamos anticoagulados entonces hay desafíos para resolver todavía tener en cuenta que el mismatch es un tema que hay que tener presente al seleccionar la prótesis por el perfil hemodinámico sobre todo si las prótesis son menores de 25 el mismatch severo está muy relacionado con la presencia de difunciones de generación protésica y esto no sucede a los 10 años sucede a partir de los tres años la presencia del mismatch previsto es detectable si hacemos un buen cálculo con eco ese cálculo es confiable y la única manera de encontrar trombosis subclínicas es saber que son altamente prevalentes y detectarlas con estudios de tomografía cuando detectamos cambios hemodinámicos en el perfil de la prótesis con ecografía si la encontramos debe anticoagular si la anticoagulación debería ser sostenida luego del diagnóstico y tener en cuenta que le da la superficie corporal y el tamaño del anillo es un tema cuando vamos a elegir una prótesis no podemos mandar precozmente a operar una persona que tiene dos metros cuadrados de superficie y le entre una prótesis 19 y en esto quizá las percutanías tengan alguna ventaja como vamos a ver después ahora si nosotros seguimos la guía podemos hacer esto no son las guías americanas del 2014 con su actualización del 2017 miren lo que dicen del follow up de una prótesis dice que le hacer un eco transtorácico se recomienda siempre y cuando haya síntomas clínicos o signos sugestivos de difunciones y se rompió en caso de que eso no suceda recién a partir de los 10 años habría que hacer un estudio anual con lo cual nunca vamos a encontrar de esta manera la prótesis subclínica la trombosis subclínica vamos por una cuestión de tiempo a terminar pensando qué pasa con las percutáneas con la trombosis de las percutáneas y si debemos anticoagular el doctor federico es un buen amigo que además fue residente del igua estaba con el estudio de las válvulas pórtico haciendo tomografías de manera seriada y encontró en el corlab que a partir del mes encontraba trombosis en múltiples prótesis casi un tercio de las prótesis pórtico con lo cual publicaron con el resto de los investigadores este trabajo en el new england en el año 2015 y qué pasó bueno empezamos a mirar eso a ver si era verdad esto es una paciente con una lotus número 25 estaba en clopidogrelia aspirina después del tab y tenía un buen perfil hemodinámico como ven en el doppler y bueno después de un año de estar completamente asintomático asintomática porque era una mujer vuelve a un control y en ese control nos encontramos con que ya en el eco se ve claramente que hay un aumento de la velocidad de la prótesis del flujo a través de la prótesis que con el doppler espectral claramente supera los 26 milímetros de mercurio de gradiente medio y 46 de gradiente máximo esto evidentemente estaba muy mal este paciente además había tenido un episodio de mianopsia reversible al cual se le había dado poca importancia esta paciente se anticoaguló y recuperó sus valores habituales de flujo luego de que hicimos una tomografía donde claramente se ve la presencia de un trombo tanto por debajo como por encima del plano valvular esto no fue la única vez viene esta paciente 85 años estenocia óptica severa hace una reacción adversa del copilogrel en los primeros dos semanas de implante y nos encontramos que suspendido el copilogrel rápidamente tiene un gradiente máximo de 36 milímetros de mercurio y un flujo en el doppler color de altísima velocidad incluso con una insuficiencia órtica en el centro lo cual nos hace pensar en la presencia de una trombosis la anticoagulamos luego de la tomografía y lo que encontramos a los pocos semanas de haber sido anticoagulada que recuperaba que recuperaba los parámetros que tenía inicialmente ya se ve claramente allí en el flujo del color que no tiene más esta estenosis y más claramente todavía cuando ve vemos en el doppler espectral un gradiente medio de 10 milímetros de mercurio entonces quiero terminar para no pasarme del tiempo diciéndoles que la posibilidad de mismatch es muy alta en prótesis biológicas cuando los anillos aórticos son 23 o menos que tener un mismatch moderado severo no se puede predecir con precisión con los datos del fabricante si no consideramos los desvíos estándares la variabilidad de prótesis a prótesis el ecodopler cuando medimos después del implante es realmente contundente para medir el edificio efectivo de flujo para predecir la presencia de mismatch y saber que la degeneración así como la trombosis y el panus son mucho más frecuentes en los pacientes con mismatch que en los que no lo tienen estudiar periódicamente las prótesis con eco permite detectar el aumento del gradiente la reducción del edificio de flujo y luego teniendo como referencia la medida que tenía el paciente luego del implante en los primeros 60 días podemos tener una idea concreta de cuál es su evolución si se reduce el edificio efectivo de flujo con respecto al esperado tenemos que usar la tomografía para definir causa de obstrucción en el primer año lo más frecuente que encontremos trombosis subclínica y en esos casos la anticoagulación resuelve la trombosis y debe mantener cuando no diagnosticamos la trombosis o suspendemos el anticoagulante es más probable que se formen panus o que dejen en las baldas la trombosis protésica también se ve y es frecuente y asintomática en TAVI cualquier válvula las auto expandibles o las expandibles por balón y debe estudiarse sistemáticamente desde mi punto de vista igual que una prótesis quirúrgica y tener en cuenta que si bien el mismatch es raro en TAVI no lo es en el valvinval y en la poscirugía es raro pero solamente en las válvulas 25 mayores muchísimas gracias por escuchar bueno muchas gracias roger ronderos realmente una excelente charla vamos a pasar a la siguiente charla y al final hacemos todas las preguntas de tanto del panel como del público general doctor gambinetti jorge estás por ahí no para mí es un gusto sinceramente participar en este en este webinar de en el marco del confederal regional de las de la región monerense compartir quiero agradecerle a la mesa directiva de la fac por invitarme y a la región monerense por dejarme participar y compartir este webinar con un amigo como es ricardo ronderos aparte es un referente en lo que en la cardiología y para mí es un es un es un gran placer poder estar con él y compartiendo este este webinar yo voy a compartir con ustedes este tema que es imágenes nucleares en la evaluación de la sincronía cardíaca pero antes de meternos de lleno hablar de de las imágenes quería un poco mostrar el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados fíjense que aproximadamente entre el 1 y el 2 por ciento de la población adulta en los países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca esta prevalencia aumenta en forma significativa alcanzar alrededor del 10 por ciento en las personas que tienen más de 70 años y a pesar de los avances en el tratamiento farmacológico y en los dispositivos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca la mortalidad no ha podido reducirse en forma significativa y estamos entre en alrededor del 30 por ciento en la en los pacientes moderados y en un 50 por ciento en los pacientes con insuficiencia cardíaca grave creo que es importantísimo tener en cuenta cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca y si nosotros nos basamos en en la literatura y vemos este este estudio publicado de más de 43 mil 500 pacientes nos dice este registro que en este grupo de pacientes en el 62 por ciento la causa era la enfermedad arterial coronaria por eso estoy convencido de que en un paciente que tiene un evento coronario por ejemplo tiene un infarto agudo de miocardio a lo largo del tiempo el paciente empieza a tener un remodelado a tener dilatación importante del ventrículo izquierdo y luego de todas las cavidades cardíacas y lleva al paciente a desarrollar insuficiencia cardíaca donde básicamente presenta un retraso de la conducción interventricular todo esto nos lleva a una activación del ventrículo izquierdo retrasada que genera un movimiento paradojal del septum esta gran dilatación y remodelado del ventrículo nos provoca una regurgitación mitral significativa y en general nos produce un tiempo de llenado del ventrículo izquierdo significativamente reducido es así que aparece en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada el concepto de la terapia de resincronización cardíaca tratando de restablecer la sincronía mecánica del ventrículo tratando de generar un llenado ventricular izquierdo adecuado disminuir esa insuficiencia mitral secundaria la dilatación del ventrículo y generar un remodelado inverso intentando disminuir los volúmenes y mejorar la fracción de eyección si nosotros nos basamos en que está publicado en la literatura en relación a la indicación de la terapia de resincronización cardíaca tenemos las guías europeas que se publicaron en el 2016 y se refrendaron el año pasado en el 2019 en parís en el congreso europeo de cardiología donde los autores basan la indicación de la terapia de resincronización cardíaca en tres pautas fundamentalmente por un lado la sintomatología es decir la capacidad funcional del paciente por el otro la disincronía eléctrica el ancho del QRS paciente con más o igual a 150 milisegundos y luego por la fracción de eyección igual o menor del 35 por ciento teniendo en cuenta que estos variables que estamos planteando son significativamente poco específicas hay un sabemos que hay un porcentaje que ronda entre el 35 y el 40 por ciento de pacientes con insuficiencia cardíaca a quienes le indican la terapia de resincronización cardíaca que son no respondidores es decir estamos frente a un problema serio que el 40 35 40 por ciento de los pacientes que le indican un dispositivo en realidad van a ser no respondidores a esta terapia y hay varios factores tisiopatológicos que intervienen en esto primero que probablemente alguno de estos pacientes no tengan una clara disincronía mecánica puedan tener una disincronía eléctrica pero no una disincronía mecánica y las imágenes en este momento son importantes para tomar decisiones claramente la ecocardiografía la resonancia nuclear o magnética y actualmente la medicina nuclear se incorporan para tomar decisiones en la indicación de la terapia de resincronización cardíaca otros factores que pueden también ser importantes es la colocación óptima y el posicionamiento adecuado del electrodo para resincronizar a los pacientes creo que el concepto anatómico para poder saber si podemos alcanzar el segmento de última contracción a partir de conocer la anatomía de las venas cardíacas es clave para saber si podemos posicionar correctamente el electrodo para la terapia de resincronización cardíaca y un dato trascendente para indicar la colocación de un resincro es saber la amplitud y la localización del tejido cicatrizal es decir saber identificar a la necrosis cardíaca para no colocar el electrodo en ese sitio porque vamos a estar frente a un paciente que va a ser un no respondedor a la terapia de resincronización cardíaca y ahí las imágenes como la resonancia y claramente la cardiología nuclear nos permiten identificar y localizar y evaluar la extensión de la cicatriz para no colocar inadecuadamente el electrodo de resincronización cardíaca como les decía en este último tiempo han aparecido algunos software que nos permiten a partir de los estudios especatillado analizar la fase de la perfusión miocárdica y obtener imágenes de eje corto utilizando la variación de cuentas es decir la variación de radioactividad en función del tiempo determinando el engrosamiento citólico y aplicando un artilugio matemático que es la primera armónica de Fourier transformamos esos ángulos de fase en un mapa polar y en un histograma que son fácilmente elegibles para identificar la sincronía del ventrículo arriba podemos ver un paciente con una sincronía absolutamente normal si con un mapa polar claramente uniforme y un histograma de fase bien angosto en su base y bien alto esto significa que la gran parte del ventrículo se contrae casi al mismo momento es decir no hay una dispersión en el tiempo de contracción del ventrículo estos software nos permiten también identificar la función ventricular izquierda en este caso una fracción de eyección del 61 por ciento y nos permiten evaluar en la perfusión miocárdica en este caso una perfusión una un score semi de cuantificación que absolutamente normal abajo vemos un paciente totalmente diferente al de arriba un paciente donde vemos una clara disincronía miocárdica con un mapa polar significativamente heterogéneo el histograma de ancho de banda nos muestra bien ensanchado en su base si con un retraso en las diferentes áreas del meocardio a predominio de la cara lateral fíjense el color si tanto en el en el mapa polar como en el histograma nos muestra que la cara lateral es lo que está claramente retrasado y cuando analizamos la función ventricular izquierda vemos que tiene 22 por ciento de fracción de eyección y un score de perfusión claramente normal a predominio del septum por eso creo que con la robusta literatura publicada en la bibliografía han aparecido editoriales como éste publicado en la journal cardiology en febrero del año pasado que nos habla de la posibilidad de evaluar la disincronía ventricular izquierda a partir del análisis de fase con los estudios especcardíaco y lo que nos dice en sus consideraciones es que es altamente reproducible que es una técnica complementaria a la evaluación de la perfusión de la viabilidad miocárdica que no agrega costos ni riesgo al estudio que es muy exacto en la evaluación de la disincronía ventricular izquierda para a través de la evaluación de la fase que nos puede predecir la respuesta de la terapia de la sincronización cardíaca y nos puede y puede ser muy útil en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica hablábamos de tratar de identificar el sitio de colocación del electrodo de la terapia de la sincronización cardíaca en el último segmento en engrosarse esto es clave en la indicación de la terapia este es un trabajo de borgher y chen publicado en la europea journal of nuclear medicine que es interesantísimo 90 pacientes en donde divide a los pacientes en dos grupos un grupo concordante donde colocan el electrodo de resincronización cardíaca en el sitio que último se engruesa en durante la contracción miocárdica y un grupo discordante donde colocan el electrodo no en el sitio de última contracción cuando a los pacientes les hacen un estudio SPECT y basal y un estudio SPECT a los seis meses y lo siguen durante este tiempo y analizan el delta de volúmenes y el delta de fracción de eyección cuando analizan el grupo de concordancia cuando estaba correctamente colocado el electrodo ven que los delta de volúmenes y de fracción de eyección mejoran en forma significativa mientras que en el grupo discordante es decir no estaba colocado en forma correcta el electrodo de resincronización cardíaca no solamente no mejoran los delta de volúmenes y fracción de eyección sino que empeoran en forma significativa a los seis meses nosotros con nuestro grupo en el en el italiano de la plata hace un par de años llevamos este trabajo a Kansas a la sociedad americana de cardiología nuclear que evaluamos básicamente la sincronía del ventrículo izquierdo en y lo comparamos entre dos grupos un grupo que tenía bloqueo de rama izquierda y un grupo control un grupo normal cuando analizamos la sincronía vemos que el grupo de bloqueo de rama izquierda tenía una clara disincronía comparada contra el grupo control con una diferencia estadísticamente significativa pero lo más interesante de este trabajo es que analizamos la patente de activación del ventrículo izquierdo en los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda esto eran todos pacientes con bloqueo de rama izquierda y lo que vimos es que en un 38 por ciento de este grupo de pacientes en el segmento de última contracción no era la cara lateral sino que era otro segmento del miocardio probablemente como lo habitual es que los arritmólogos coloquen el electrodo de la terapia de resincronización cardíaca en la cara lateral pueda ser una esta una de las causas o de las varias causas que generan una falta de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca hace muy poquito el año pasado un grupo publicó en la zona nuclear cardiology este trabajo que es interesantísimo que habla de el nuevo método para recomendar el posicionamiento de la terapia de resincronización cardíaca y cómo esto mejoran los volúmenes del ventrículo y el pronóstico a largo plazo los autores nos muestran que cuando se colocó el electrodo en el lugar recomendado había una mejoría en forma significativa de los volúmenes del ventrículo izquierdo comparado con los pacientes donde se les había colocado el electrodo en el sitio no recomendado pero lo más interesante del trabajo es que cuando analizan el pronóstico a largo plazo los pacientes a los que le habían colocado el electrodo en el sitio recomendado tenían una sobrevida libre de eventos cuando hablamos de muerte por todas las causas significativamente mejor que los pacientes a los que le habían colocado el electrodo en el sitio no recomendado y lo mismo observaban los autores cuando analizaban muerte por todas las causas o rehospitalización por insuficiencia cardíaca los pacientes a donde le colocaban el electrodo en el sitio recomendado tenían una sobrevida libre de eventos significativamente mejor que aquellos a los que le colocaban el electrodo de la terapia de resincronización cardíaca en el sitio no recomendado por eso quería mostrarle este que es report publicado por chen el ayudan los núcleos que nos muestra cómo las imágenes nos pueden ayudar a definir la colocación de la terapia de resincronización cardíaca este es un paciente de 72 años con una miocardiopatía dilatada isquémica que tiene una clase funcional 3 y que le hacen un estudio aspect donde ven que en el mapa polar una clara disincronía claramente heterogéneo con un retardo en la cara lateral de la sincronía cardíaca lo mismo se observa en el histograma de fase bien ancho con la cara lateral la ulti el último segmento en engrosarse analizan la profusión y ven que tienen una necrosis de cara inferior bastante extensa inferior a inferoceptal por lo tanto los autores definen que la colocación óptima del electrodo con la terapia de resincronización cardíaca sería la cara lateral es lo que hacen los los autores y a los al año de seguimiento ven cómo mejora en forma significativa los parámetros de sincronía tanto el mapa polar como el histograma y la clínica del paciente mejora tanto clínicamente como la fracción de disincronización cardíaca cuando hacemos un análisis de consideraciones clínicas probablemente la capacidad funcional sea clave la fracción de eyección menor del 35 por ciento la presencia de disincronía tanto eléctrica con un qrs mayor de 130 o 150 milisegundos y pero también la identificación de una disincronía mecánica a través de las imágenes la pared del ventrículo izquierdo donde se colocará el electrodo para resincronizar al paciente tiene que estar viable y la pared del ventrículo izquierdo donde debe colocarse el electrodo para resincronizar al paciente debe ser el sitio de última activación mecánica quiero hablar de dos palabras de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica con el síndrome coronario crónico este grupo de pacientes la clínica por sí sola es muy difícil de identificar a los pacientes de riesgo y las imágenes en este grupo de pacientes aportan y mucho en este caso la cardiología nuclear a través del espectro nos nos pueden definir a través de algunos parámetros el alto riesgo como es la localización y la extensión de la isquemia la captación pulmonar la dilatación transitoria del ventrículo la fracción de sección de reposo la diferencia entre la fracción de sección del post esfuerzo inmediato y el reposo los volúmenes ventriculares de estrés y reposo la disfunción del ventrículo derecho y un marcador auxiliar de isquemia que empezó a aparecer en la literatura como es la sincronía ventricular izquierda nosotros hace ya unos años en el 2015 Washington presentamos este trabajo con nuestro grupo donde evaluamos la disincronía ventricular izquierda con spec gatillado en pacientes con la enfermedad arterial coronaria crónica y isquemia extensa y lo comparamos contra un grupo de normales y lo que vimos es que los parámetros de sincronía ventricular izquierda en los pacientes que tenían un estudio de perfusión normal estaban preservados mientras que en los pacientes que estaban fuertemente isquémicos había una clara disincronía ventricular izquierda significativamente diferente a los pacientes normales y este hallazgo puede estar claramente representado por el fenómeno de atontamiento meocárdico posisquémico fuimos un poquito más allá y en el 2018 publicamos en la zona nuclear cardiology una comparación con de la motilidad parietal y la disincronía ventricular izquierda para evaluar como marcador de auxiliar de isquemia a través del spec gatillado y vimos que la disincronía era tenía una diferencia significativamente más específica para identificar a los pacientes de alto riesgo por eso frente a un paciente que tiene un una isquemia severa y extensa de cara inferior y lateral que encima tiene dilatación transitoria del ventrículo izquierdo cuando comparamos las imágenes de post estrés y reposo que le cuantificamos la perfusión miocárdica vemos que tiene un 16 por ciento del músculo ventricular izquierdo isquémico y que cuando analizamos la el gatillado vemos que la fracción de eyección de reposo es anormal 44 por ciento pero le cae 20 puntos en el post esforzo inmediato y si analizamos la sincronía vemos que el post esforzo inmediato está claramente disincrónico comparada con el reposo estamos frente a un paciente que a pesar de tener una síndrome coronario crónico tiene altísimo riesgo de tener eventos duros en muy corto plazo y tiene indicación precisa de ser invasivo en este grupo de pacientes por eso para terminar en este nuevo enfoque de las imágenes nucleares en la resincronización cardíaca podríamos decir que el análisis de fase con aspect es una novedosa técnica precisa y reproducible para medir el grado de disincronía y predecir la respuesta de la terapia resincronización cardíaca podríamos decir que el análisis de fase con el aspect evalúa sincronía viabilidad e identifica el último segmento en engrosarse para la colocación óptima del electrodo todos estos parámetros nos van a ayudar en forma precisa para guiarnos a la terapia de la sincronización cardíaca y probablemente este análisis de fase y la evaluación de la sincronía cardíaca puede ser un nuevo marcador auxiliar de isquemia para identificar a los pacientes de mayor riesgo de eventos duros a lo largo del seguimiento muchísimas gracias bueno la verdad que es un verdadero placer haber compartido y haber escuchado tan importantes charlas que creo que se constituyeron en una herramienta seguramente para para el trabajo cotidiano en los que no estamos en esas áreas específicas y verdaderamente muchísimas gracias dos dos disertaciones de lujo así que ahora querría pasar a presentar a nuestro panel para las preguntas venimos con un con un chat bastante activo gracias 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 por tan buenas charlas y presento a nuestro panel primero voy a presentar a las tres vamos a pasar por las por las damas lorena brocal presidente de la sociedad cardiología de la pampa está del servicio de cardiología del hospital gobernador centeno pero aparte de una gran trabajadora de nuestra sociedad de nuestra federación ella es vicepresidente del comité de epidemiología y prevención y vicepresidente del comité de enfermedad cardiovascular a la mujer alguien con mucho trabajo con nosotros marcelo vacino presidente de la reciente delegación centro este bonaerense jefe del servicio de cardiología del hospital municipal de trenquilauque director del centro privado cardiolauque y especialista de imágenes cardiovasculares lo cual nos va a venir muy bien para esta charla porque creo que va a ser alguien que va a estar afinado con las preguntas y nuestro amigo Daniel Ricón gran trabajador de nuestra federación y presidente de la sociedad de cardiología del oeste bonaerense y su jefe del servicio de hipertensión del hospital churruca a todos muchísimas gracias y bueno lore escuchamos si tenés alguna pregunta después seguimos con marcelo y daniel en ese orden y después pasaremos algunas preguntas que viene bastante interesante bueno antes que nada gracias por la invitación y excelente las dos charlas voy a ir a hacer la corta para dos cosas que me pasan a mí como clínica no sé si se escucha bien para el doctor ronderos más que la preocupación es con el tema de la duración de la anticoagulación porque vivimos en una zona de difícil acceso al control de la anticoagulación y muy dispersa entonces me encuentro con este problema cuál sería en su experiencia el tiempo una vez que definimos anticoagular las prótesis biológicas cuando encontramos la trombosis hola lorena muy buena tu pregunta yo no puedo contestarte con evidencia fuerte pero de alguna manera me voy a disculpar en el hecho de que las guías que mostré tampoco tienen evidencia fuerte porque si ustedes se fijan el nivel de evidencia en todas esas afirmaciones es C es decir son consenso de expertos entonces bueno nosotros podríamos también ser un consenso de expertos y esta discusión podría llevarnos a tomar algunas decisiones que no fueran tan cuestionadas la primera cosa que quiero decirte es que yo al miedo a la anticoagulación se lo perdí no digo que no haya que tener precauciones que no haya que tener una buena conciencia de qué paciente es el que va a estar anticoagulado evaluar el riesgo de sangrado hay un buen score que es el has split que no es perfecto pero que nos da una idea bastante grosera como para alguien que está solo o no tiene digamos un grupo fuerte donde referenciarse y tiene que tomar decisiones solo creo que el has split es un buen score para evaluar sangrado si el has split es bajo yo no tendría miedo de anticoagular y diría que todos los pacientes que tienen un implante de válvula biológica con mismatch con bajo volumen minuto que son muy degenerados con mucho calcio yo lo que hago con mis pacientes es los anticoagulo por 3 a 6 meses lo que uso es aceno cumarol diferente es el paciente que no tenía nada de eso digamos un paciente de 70 años con una prótesis 25 con un área efectiva de flujo de 1.5 o 1.8 que tiene una buena función ventricular y que bueno no quiere anticoagularse bueno yo lo dejaría sin anticoagulación y si encuentro como les mostré un aumento de la velocidad una reducción del área efectiva de flujo y tengo acceso a la tomografía y la tomografía me muestra que hay un trombo o que hay una mezcla de trombo y panus lo anticoagulo sin duda le explico que tiene que seguir anticoagulado y si tenemos la suerte de que haya más trombo que panus y mejora se la dejo cuando digo le explico también esto lo he discutido mucho con los cirujanos yo creo que cuando uno le propone a un paciente una prótesis biológica sobre todo si tiene menos de 70 años tiene que ser muy claro y decirle que es probable que no necesite anticoagulación pero que es probable que si la necesite tenga que mantenerla entonces que él tiene que elegir entre tomar ese riesgo o asumir el riesgo de una mecánica y mantenerse anticoagulado el resto de su vida y la última parte de tu pregunta que sería estoy en una zona donde tengo no demasiado buen acceso al control de la anticoagulación yo te diría que por lo que conozco Santa Rosa lo que conozco Pico, lo que conozco La Pampa, el hecho de tener el uso de la senocumarol que si bien es una droga compleja nuestros hematólogos en la Argentina lo manejan muy pero muy bien pasa más que nada por la concientización del paciente del control mensual yo no creo que el control mensual deba hacerle un bioquímico lo ideal es que lo haga un hematólogo cualquiera puede trasladarse una vez al mes a hacerse un control y no por esa razón dejaría de anticoagular yo creo que una vez dije hace mucho tiempo cuando era presidente de FAC en una reunión de Conarec que yo iba a ser feliz y la FAC iba a haber cumplido su objetivo si en cualquier lugar del país se podía tratar un infarto con angioplastia primaria y si en cualquier lugar del país se podía operar un corazón y se podía anticoagular y ahora lo recuerdo a eso porque en aquel momento me miraron como si yo fuera un chino y en realidad creo que la federación lo que está haciendo a lo largo de estos años y está logrando es que en cualquier lugar del país se puedan hacer estas cosas entonces yo creo que Lorena tenemos que por supuesto ser prudentes por supuesto usar los scores de riesgo de sangrado por supuesto educar bien a los pacientes pero también perderle un poco el miedo a eso de que como estoy en La Pampa entonces no tengo como controlar un anticoagulado que vos sabés que también como yo que tus hematólogos lo hacen muy bien espero haber contestado tu pregunta Muchas gracias doctor, así es Marcelo, no sé si tenés alguna pregunta ahí preparada nuestro AS en la manga con las imágenes ahí tenemos al especialista Hola, ¿qué tal? Quería saludarlo especialmente a Ricardo y a Jorge porque más allá de ser personas con las cuales hemos compartido un montón de situaciones en la vida me he formado junto y a través de ellos he aprendido y día a día los encuentro en mi ejercicio cotidiano acá yo vivo en Trenquelauca en el oeste de la provincia de Buenos Aires una pregunta puntual para hacerle a Ricardo él decía que el 40% de los pacientes ellos lo han encontrado con mismatch y ese iba a ser severo entre los primeros 12 meses un 50% de los mismos entonces cuando uno ve cuando un paciente que es candidato a un reemplazo valvular aórtico y lo compara con el paciente que se lo examina para un TAVI uno ve que los hemodinamistas son mucho más rigurosos con el examen previo relacionado con la tomografía y muy rigurosos y entonces a los me refiero sobre todo al comentario que nos enseña Ricardo diciendo que para ellos la TAC posterior es fundamental el seguimiento del paciente para identificar panus, trombosis y trombos si él pensaría o qué te parece Ricardo si uno en los reemplazos protésicos convencionales aórticos uno debería ser mucho más exigente o usar prácticamente no se usa previamente la tomografía para cuantificar a los pacientes que van a ese reemplazo valvular hola Chino excelentísima pregunta excelentísima pregunta yo creo definitivamente que saber el tamaño del anillo antes de decidir el procedimiento es esencial no lo digo para una mujer de 1 metro 50 y 50 kilos donde probablemente tenga un anillo 19 o 21 y una prótesis llegue justo pero si hablo de la persona promedio que pesa 80 kilos y en medio de 1 metro 70 sea hombre o mujer donde el área corporal es de 1.8 metros cuadrados y ahí ya empezamos a tener problemas con los anillos 23 para abajo de manera que creo que sí creo que el eco transtorácico es un primer approach si tengo un eco transtorácico o un eje menor que miro en el palesternal de G largo de 19 milímetros bueno ya estoy complicado de entrada y sé que por más elíptico que sea el tracto de salida no va a tener una posibilidad de recibir una prótesis de más de 21 pero cuando tengo dudas con eso la tomografía me ayuda mucho ¿y para qué me ayuda? me ayuda para decidir por ejemplo una prótesis mecánica en un paciente menor de 65 años me ayuda para elegir un TAVI en un paciente que tiene más de 75 o 80 años yo creo que un paciente de bajo riesgo que tiene 75 años y un anillo 19 le va a ir mejor con una percutánea con una cirugía porque con una 19 con certeza va a tener mismatch mientras que si le colocan un auto expandible o un expandible con balón equivalente el perfil hemodinámico va a ser mucho mejor ¿por qué no se hace regularmente? bueno, no se hace regularmente porque no tenemos conciencia de la importancia del mismatch yo tengo la suerte de trabajar con cirujanos que son tipos brillantes no solamente operando sino pensando y he tenido muchas discusiones de hecho este trabajo hasta que lo mandamos al Jack me significó muchísimas horas de discusión con ellos respecto a un concepto que es que ellos no están haciendo mal las cosas porque las quieran hacer mal ellos están utilizando los valores de referencia que son los que tienen para tomar la decisión de qué prótesis colocar lo que pasa es que esos valores de referencia no son estables si alguna vez alguno de ustedes miró como se hace una prótesis biológica verán que en todos lados del mundo inclusive aquí en Citibel donde yo vivo cerca donde vive el Tano también se fabrican válvulas a mano es verdad que una válvula no es igual a la otra por más que los anillos tengan todo el mismo tamaño y es por eso que es muy importante tener en cuenta este punto ¿quiénes son los que deberían acompañarnos en esta decisión los cirujanos? entonces en la medida que los cirujanos se vayan convenciendo ellos no tienen la herramienta idónea para poder descartar el mismatch en este trabajo que mandamos a Jack nosotros decimos que la herramienta que ellos utilizan no es buena para predecir la severidad del mismatch es buena para decir no va a tener mismatch pero no es buena para predecir la severidad entonces creo que el estudio tomográfico como vos bien decís sería una herramienta muy buena para el clínico para el cirujano y para que entre ambos le hablen al paciente y le expliquen ventajas y desventajas de colocarse en la prótesis chica aunque pueda significar la ventaja eventual y en algunos pacientes en anticoagulantes muchas gracias Ricardo bueno tenemos ahora nuestro último panelista Daniel ¿se escucha? ¿se me escucha? hola adelante si voy a hacer dos preguntas una a Rondero y una a Jorge ¿no? yo me acuerdo somos un poco más viejos Rondero en nuestra época discutíamos hace muchos años las válvulas biológicas se han soportadas y no soportadas y el anillo como ¿qué ponía? pero el cirujano siempre decidía por su forma o sea no te dejaba ni poner porque decía ellos son los cirujanos ellos saben actualmente están discutiendo porque ya tenemos un equipo hay un team yo creo que es importante tener un team de cirugía donde todos puedan opinar y ver cuál es el mejor costo en las mujeres si no tenemos problema poner una válvula más chica o nada el problema es las personas más grandes el hecho de hacer una tomografía y analizar el anillo previamente ¿vos crees que va a ayudar mucho? y no tanto en eso sino con la anticoagulación como decía Lorena la anticoagulación oral en su lugar no tiene problema pero los nuevos anticoagulantes orales ¿vos pensás que van a tener alguna efectividad sobre esto? buenísima pregunta muy bien Daniel sí, sí te escuché perfectamente hay tres preguntas separadas en una vamos a ir de a una después le pregunto a Antano respecto a discutir con los cirujanos y ponerse de acuerdo clínico, cardiólogo, cirujano y paciente me parece que es esencial si nosotros le dejamos al cirujano la decisión por más que confiemos en él el cirujano no lo sigue al paciente después no sabe lo que pasa después el cirujano sabe cuando vos le decís mirá lo tenés que reoperar a los cuatro años y te mira y te dice dejate de embromar ¿por qué? si no tiene síntomas y después vuelve como lo que le mostré hoy con insuficiencia cardíaca y dice lo voy a operar ahora que tiene insuficiencia cardíaca compensalo entonces cuando uno empieza a conversar esto de entrada creo que el que se beneficia más es el paciente por lo tanto sí creo que hay que discutirlo que hay que intervenir por supuesto que la última palabra la tiene el cirujano yo no voy a ordenarle a un cirujano lo que tiene que hacer como él no me va a ordenar a mí pero creo que la discusión en un team que puede ser un team de dos o un team de tres si incluimos a un experto en imágenes va a coadyuvar sin duda a Daniel en mejores decisiones respecto a los anticoagurantes a los NOAC yo creo que hay todavía una falta de data muy importante primero vamos a referenciarnos a una data colateral nos están indicados por la fibrilación auricular en pacientes con valvulopatía o con prótina por lo tanto no tenemos una evidencia que sostenga eso de los datos del estudio Sabor y Resolve que les mostré no me detuve en el gráfico pero un tercio de los pacientes que habían mejorado de su trombosis habían sido tratados con algunos de los inhibidores de factor V activados lo cual sería algo interesante para decir bueno si soluciona el problema de la trombosis instalada probablemente solucione más aún el efecto sobre la trombosis que queremos que no se instale nunca pero los pocos trabajos que hay en la literatura son contradictorios hay algunos están tomados de cohortes que tenían fibrilación auricular entonces quedaban con los anticoagulantes orales y parecía que había un buen resultado respecto a que cayera la cantidad de trombosis y hay otros que dicen que no pero el problema es que tampoco está definido cómo buscar las trombosis ustedes ven hoy una definición en la literatura y esto fue una discusión con uno de los revisores del Jack de cómo se define una trombosis protésica lo que define la trombosis protésica en la literatura es una masa móvil adherida a las válvulas eso es así en la mitral pero no es así en la orca porque esas definiciones no incluían la tomografía por lo tanto creo que vamos a tener que esperar antes de usar los anticoagulantes orales y si queremos tener efectos más o menos seguros salvo que se dé la coincidencia de pacientes a los cuales no pensábamos anticoagulares están fibrilados y están con orales yo utilizaría la senocumarol y no sé si me quedó algo más de tu pregunta por responder no, porque muchos preguntan sobre eso sobre anticoagulantes nuevos orales si yo me decido anticoagularlo porque tiene mismas tiene bajo volumen minuto es un paciente con un anillo chico bueno, si me decido le pongo a senocumarol exactamente Tano vos con lo que hablabas del gasto de speck y todo eso vos pensás que puede tener también utilidad en el estudio de los chagásicos mira hay algo de literatura publicada sobre la aplicación de la sincronía miocárdica en Chagas como cualquier otra miocardiopatía dilatada ¿sí? no hay nada específico no hay mucha publicación nosotros estamos en este momento trabajando sobre un protocolo con un grupo del CONICET en pacientes chagásicos sin alteración sin sin alteración de la función ventricular izquierda es decir sin compromiso sin órgano blanco en realidad y le estamos haciendo sincronía y todavía no bueno hicimos algunos pacientes nada más pero te diría que tienen a pesar de tener función ventricular izquierda conservada tienen una discreta alteración de la sincronía comparada con los parámetros de normalidad que ya están pautados por la sociedad americana de cardiología nuclear pero no hay una no hay una robusta biografía que te diría que pueda ser útil en el chargásico hay que esperar los estudios que estás haciendo sí sí y algunos otros trabajos que están armando sí es un espacio es un nicho que se está investigando que se está evaluando los porque sobre todo los países centrales le están dando mucha importancia al paciente chargásico así que van a aparecer algunos algunos trabajos publicados en la literatura que tengan en revistas con alto impacto ¿no? Acá bueno vamos a aprovechar tenemos un nutrido nutrido chat de preguntas para todo el mundo así que seguimos por acá la verdad que mucha gente está conectada y está siguiendo las preguntas muy atentamente primero agradecemos al doctor Perna que nos manda felicitaciones a los dos disertantes gracias Eduardo y mandó preguntas primero me gustaría transmitirte Jorge esto que te pregunta Eduardo dice después de felicitarte dice me gustaría saber teniendo en cuenta la presencia de enfermedad microvascular en el Chagas si te parece que las imágenes nucleares tendrían la misma utilidad bueno un poco lo que me preguntaba Daniel recién Rincón yo creo que hay que esperar un poco hay que parar algunas otras publicaciones igualmente la a ver la hoy se utiliza el análisis de la sincronía mecánica para o se podría utilizar el análisis de la sincronía mecánica para la indicación de la terapia de resincronización cardíaca y creo que si uno tiene una indicación o una posible indicación de terapia de resincronización cardíaca hoy es importantísima la evaluación de la sincronía mecánica para indicar un dispositivo como yo lo mostraba creo que uno puede elegir la imagen que tenga más accesible que le tenga más confianza o que tenga a mano pero en realidad estoy convencido de que hay que ir por la evaluación de la sincronía mecánica a partir de la imagen yo creo que sí que va a ser que es útil la el análisis de la sincronía a partir de la cardiología nuclear en un chagásico creo que sí que no que no que no es diferente a otras a otras miocardiopatías pero bueno hay que esperarlo un poco vamos a ir apurando las preguntas porque estamos a tiempo a minutos del comienzo del minicom federal me deja una pregunta a Juan Enríez que le agradezco lo mismo dice a Ricardo ¿no disminuiría el mismatch valvular quirúrgico si utilizamos la tomografía para medir el diámetro del anillo elíptico y así elegir el diámetro de la prótesis? Bueno esa pregunta de Juan es muy parecida a la que me hizo el chino hace un rato y también me hiciste vos pero vamos a aprovechar la pregunta para decir algo más yo creo que lo que importa es tener presente cuál es el tamaño de prótesis que se va a poder poner a lo mejor la tomografía para ampliar la respuesta anterior nos puede servir para saber que el anillo es chico pero que si nos vamos un poquito por encima del anillo con las prótesis superanulares el mismatch puede disminuir supongamos que tenemos un anillo 21-23 y tenemos una aorta que es un poco más ancha arriba en la porción sinusal la tomografía nos da muy buena información respecto a eso como dice Juan tanto del tracto de salida como del anillo como la distribución del calcio como cuánto se puede hasta pensar cuánto va a poder descalcificar el cirujano y elegir para poner una supranular ¿cuáles son las supranulares que yo he visto que parecieran tener alguna ventaja y donde la tomografía nos ayuda para elegirlas son las las que se llaman sin sutura o suturles no las esténles que hablabas vos Daniel en tu pregunta sino las sin sutura estas en realidad no son sin sutura totalmente tienen dos puntos de sutura o tres depende del modelo yo he aprendido de mis cirujanos sobre todo el doctor Fernando Piscinini que ha puesto varias y el hecho de ponerlas supranulares eso genera un mejor perfil hemodinámico para elegir esos pacientes la tomografía es muy importante así que Juan creo que sí sirve para tener una idea como decía el chino desde el punto de vista de si voy a poder o no poner una biológica en los que son borderline ver si puedo ir a estas supranulares si es que tengo la posibilidad y la tecnología para colocar por ejemplo una supranular o una sin sutura bueno paso otra de Eduardo que me parece interesante ¿debemos pensar en anticoagular las válvulas biológicas de manera mucho más general? bueno gracias por la pregunta Eduardo yo estoy convencido que sí yo recuerdo cuando yo era jefe de sala en San Juan de Dios hace ya muchos años nosotros anticoagulábamos tres a seis meses las prótesis biológicas sistemáticamente todas la razón por la cual hacíamos eso era porque la mayoría de las prótesis eran porcinas eran Hancock y ustedes saben perfectamente que como son senoinjertos eso favorece la reacción inmune a pesar de que sean tejidos desvitalizados y eso aumenta la trombosis desde que empezamos a utilizar válvulas que no son porcinas esto se fue relajando y los cirujanos son los que más decidieron no hacerlo más yo hoy a todos mis pacientes que tienen una prótesis 23 para abajo les explico que los voy a anticoagular durante tres meses salvo aquellos que tengan un gasblit muy alto entonces bueno donde tomo el riesgo de controlarlos y esperar que se produzca la trombosis subclínica para hacerlo pero si no los anticoagular no es lo que hacen todos los cirujanos en el ICVA ni es lo que hacen todos los cardiólogos clínicos en el ICVA eso es lo que hago yo acá hay una pregunta de María Beatriz de Barbieri que puede ser un poco la primera pregunta la de Lorena con vos Ricardo dice hola hay experiencia con los nuevos anticoagulantes y si sería una opción en los lugares de difícil acceso o de difícil control ¿qué opinan? bueno sería una indicación off label sería una indicación que no es la indicación clásica probado para los que están aprobados nosotros hacemos muchas cosas off label yo siempre digo que ser médico no es ser un aplicador de guías pero bueno todo depende del riesgo beneficio si yo estoy en la ciudad de La Plata donde tengo excelentes hematólogos a mi mano o estoy en Buenos Aires o estoy en lugares donde tengo a la mano un buen hematólogo yo elijo la xenocumarol si yo estoy en la situación que planteaba Lorena bueno a lo mejor antes que nada prefiero utilizar el anticoagulante oral pero no lo puedo decir como que debe hacerse porque bueno estaría faltando a la rigurosidad de la indicación para cerrar porque ya estamos entrando en el convenio confederal le pido disculpas a los que quedaron sin poder contestar una última pregunta Jorge cuando se identifica que el área de la última activación no es la lateral como se realiza la colocación del electrodo del ventrículo izquierdo en el red sincronizador bueno un poco el concepto de la imagen en este caso lo que les mostraba de ese case report publicado por Chen de identificar el sitio de última contracción es clave porque si nosotros colocamos el electrodo en un sitio incorrecto probablemente vamos a estar frente a un paciente no respondedor entonces si nosotros encontramos que el sitio de última activación no es la cara lateral lo que yo diría es tratar de alcanzar ese segmento a partir a partir de las venas y si es difícil quizás tendría una indicación de hacer una angiotc para tratar de detener más argumento a través de la anatomía y ver si realmente pudo alcanzar ese segmento si no lo puedo alcanzar pues estoy casi seguro de que vamos a estar frente a un paciente que le vamos a colocar una terapia de la sincronización cardíaca y va a ser un no respondedor o un respondedor parcial puedo agregar algo a eso que me parece una pregunta interesantísima les quiero contar algo que aprendí arreglando estas cosas porque yo coincido con el Tano creo que sea el SPEC sea el ECO 3D sea el SPEC el tracking yo creo que las imágenes ayudan mucho y deberían usarse más hace muchos años que vengo abogando por esto pero una cosa que permite hacer el ECO que no permite hacer el SPEC es ver los cambios en tiempo real entonces cuando uno tiene esa opción lo que puede hacer es cambiar el orden de activación de los electrodos en los dos ventrículos a veces cuando uno tiene la activación final en la base de la cara anterior como mostraba muy bien el Tano si uno pone primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo con un delay que dependa de cuál es el retraso que le marca el estudio de imágenes puede llegar a solucionar eso sin cambiar la posición del electrodos pero claro eso es una vez que ya lo pusiste si tenés la opción de elegir dónde ponerlo coincido con Jorge y quiero agregar una cosita a eso Luis lo que decía Ricardo recién y es así por suerte por ejemplo actualmente hay los catéteres tienen son catéteres donde pueden cambiar el sitio de activación y porque tienen varios lugares de activación en la punta del catéter entonces pueden ir cambiando el sitio de activación y de esa manera podrían tratar de ver si el catéter colocado y cambiando el sitio pueden mejorar la disincronía del ventrículo así que también podría ser indicación de ir por un catéter de esas características sino los catéteres convencionales antiguos que tenían un solo sitio de activación en la punta bueno a una hora y mil de haber comenzado verdaderamente muchísimas gracias a todos los que participaron me quedaron algunas preguntas gracias la otra pregunta que ha sido de Juan Pablo Ricardo quedó pendiente la de Carlos Tahuada la de Luis que le mando un gran saludo y bueno vamos a tener que cerrar empezamos con el confederal lo que sí es importante es que entremos por el otro link para la reunión del mini confederal para que podamos llevar adelante ese evento tan importante para nuestra federación y para nuestra región muchísimas gracias y seguramente seguiremos en este proceso continuo de educación y formación que la FAC da para todo con su visión tan federal muchas gracias a todos a los panelistas a los disertantes y bueno para los que seguimos en el mini confederal nos encontramos en unos minutos por el otro link chau gracias a todos chau muchas gracias a todos gracias gracias saludos